Noticias del Momento. Y esto pareciera ser José, José David, con las buenas tardes, pues el día a día de quienes habitan en Arauca. Sí, Rosario, el día a día y lo increíble son las pocas respuestas que hemos recibido, hemos consultado, mire, Rosario, a la policía, al ejército, al comando de las fuerzas militares, bueno, a todas las autoridades posibles allí en el departamento de Arauca para que nos digan qué está ocurriendo. Porque hace pocas días, hace pocas semanas, reportábamos un retén ilegal por parte del ELN. Sin embargo, otro retén se volvió a dar en las últimas horas a Rosario, como usted dice, y allí, lamentablemente, estos hombres armados se llevaron dos camionetas, una de ellas pertenecientes al esquema de seguridad de nuestro invitado. Estamos hablando de Carlos Vargas, él fue candidato por el Centro Democrático, recordemos, a la alcaldía de Puerto Rondón, y es una de las personas afectadas en medio de este retén. Señor Carlos, gracias por estar en W Radio, y bueno, ¿cómo es eso que hombres armados atravesan una camioneta a plena luz del día, descienden del vehículo armados y se llevan las camionetas de ustedes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pudo ver usted? Buenas tardes, José David, y para todos los oyentes de la W. Efectivamente, esta mañana, a las 4 y 30 am, salí de mi municipio, de Puerto Rondón, con destino a la ciudad de Arauca. Pasamos el municipio de Tame, y en la vereda Flor Amarillo, en el casco, en el área poblada de este caserío, de esta vereda, en un reductor de velocidad, tan pronto pasamos el reductor de velocidad, nos atraviesan una camioneta, y descienden hombres armados, con fusiles, fuertemente armados, apuntándonos, una de las camionetas, la camioneta de mi esquema de protección, es una camioneta convencional, una camioneta de Platón, entonces los escoltas no hubo tiempo de reaccionar, y no teníamos la protección adecuada, nos encañonaron, nos amenazaron que descendiéramos del vehículo, las manos arriba, que se quitaran los chalecos, las pistolas, las entregaran, pues todo el momento estuvimos encañonados, no se identificaron de qué grupo armado eran, yo les pregunté que si eran de un grupo guerrillero, me dijeron que sí, pero no se identificaron, me preguntaron que yo quién era, yo les dije que era un líder político y social de Puerto Rondón, preguntaron a los escoltas que cuál de los dos era policía, ellos le dijeron que ninguno, nosotros le dijimos que tampoco que ninguno, pues todo ocurrió muy rápido, entonces que ellos retenían las pistolas, los chalecos y la camioneta, que no nos preocupáramos, que no nos iban a hacer nada, y pues fueron momentos muy traumáticos, pero no en ningún momento hubo maltrato ni nada, solamente pues el tema de encañonarnos, ¿no?, y de apuntarnos todo el tiempo. Señor Carlos, usted me dice entonces, ¿se llevaron las pistolas? ¿Se llevaron entonces las pistolas, los chalecos y las camionetas? Sí, señor, sí, señor, las pistolas, los chalecos y la camioneta. ¿Y qué otra camioneta? Usted me dice que había otra camioneta. Sí, señor, luego de que pasó el tema de nosotros, ya nos habían dicho que en un momento nos podíamos ir, ellos ya se iban a retirar del lugar, cuando venía otra camioneta similar a la de un esquema de seguridad, la pararon y resulta que era también de un esquema de seguridad de un líder de negritudes. Entonces, yo no conocía al líder, los escoltas se conocían, los escoltas del líder y los míos se saludaron y también fue muy rápido. Ellos no vivieron la zozobra de nosotros porque fue muy rápido, ellos pararon cuando estaban atravesadas las camionetas, los bajaron, les dijeron entreguen armas, pistolas y ellos pues inmediatamente entregaron también. Nosotros salimos para Tami, ya cuando nos dejaron ir, nos dijeron ya se pueden ir, cogimos un vehículo de estos piratas que llaman, que hacen viajes que iba pasando ahí en la vereda, y nos dirigimos hacia Tami, que creo que el otro esquema de seguridad siguió hacia Arauca. Nosotros nos devolvimos para el municipio de Tami. Sí, estos hombres armados preguntaron usted de una vez, ya lo tenían identificado, o usted cree que esto hace parte del accionar diario que se está viviendo en Arauca. Yo creo que hace parte del accionar diario de lo que estamos viviendo en el departamento de Arauca. No creo, ellos me preguntaron, pero no era como buscando a alguien, yo creo que era más como para el tema de los vehículos, es lo que yo percibí en ese momento, ¿no? Como le digo, todo transcurre muy rápido y es muy traumático porque varios hombres apuntándolo a uno con un fusil y gritando, y como estaban como asustados, a 800 metros había unas tanquetas del ejército, fue muy cerca. Entonces, yo creo que por eso también ellos estaban, pues, como acelerados en ese procedimiento que estaban haciendo. Pero es muy grave que usted nos comente que había una tanqueta del ejército a menos de un kilómetro y no pasó nada. ¿Dónde estaban los soldados en ese momento? ¿Dónde estaban los militares? Eso fue aproximadamente las seis y cuarenta de la mañana. Ellos ya estaban ahí, nosotros pasamos y pues uno espera que como ve ejército en la vía, todo está muy seguro. Y eso fue una de las indicaciones que nos dieron, que no fuéramos a parar en el ejército, que si queríamos colocáramos la denuncia en Tame, pero que no fuéramos a parar, que ahí estaba el ejército. Entonces, uno con el temor, nosotros seguimos de largo en el vehículo que nos llevaba hacia el municipio de Tame. ¿Y qué le han dicho las autoridades, señor Vargas? ¿Cuál fue la razón, por ejemplo, del ejército al decirle que había un reten cerca legal por parte de las autoridades y no pasó nada? Digamos, no era un reten del ejército, ellos estaban ahí a la orilla de la vía. Al parecer, digamos, pasaron la noche ahí, es como un punto de control. Pero, digamos, a nosotros no nos detuvo el ejército, simplemente los vimos que estaban a un lado de la vía. Llegamos al municipio de Tame, a la estación de policía, a colocar el denuncio y nos enviaron a la fiscalía, que ahí era el conducto donde se debía colocar la denuncia de los hechos sucedidos. Ahí llegó un militar también a preguntarnos cómo habían sido los hechos y nos dijo que efectivamente había un puesto ahí muy cerca. Entonces, como les digo, señor Vargas, desde su experiencia, ya para finalizar... Sí, ya para finalizar, señor Vargas, desde su experiencia, usted que conoce la zona, usted que es líder, ¿qué está ocurriendo en Puerto Rondón? Porque aquí en Rosario todas las semanas reportamos incidentes en Puerto Rondón, en Mediación de Tame. ¿Quién tiene el control en estos momentos en Arauca? Es desafortunado y es triste decirlo, pero en Arauca estamos viviendo una violencia sistemática desde hace aproximadamente un año. Muertos de la población civil, hay una guerra entre las guerrillas y eso afecta a la población civil tremendamente. El Estado no ejerce control en Arauca, es muy difícil por la situación de orden público y lamentablemente a eso estamos expuestos los pobladores, la población civil. Estamos en un conflicto bien tremendo y el gobierno nacional pues como que no le pone, no llega al territorio. Es lo que estamos viviendo desafortunadamente. Pues señor Carlos Vargas, muchísimas gracias por estar en W Radio. Vamos a quedar muy pendientes de esta situación de orden público. Lo vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir todas las semanas reportando qué pasa en el departamento de Arauca. Ya para despedirme muy rápidamente, señor Carlos Vargas y Rosario. Insistentemente, desde las últimas horas hemos consultado al ejército en esa zona del departamento de Arauca. Por ahora no se van a pronunciar, pero sí nos dicen, Rosario, que ya están en la zona, que la tropa ya está en la zona y se tiene un control territorial. Sin embargo, como ustedes escuchan, pues siguen los retenes ilegales. Muchísimas gracias, señor Carlos. Bueno, José David, gracias a usted. José, hay un tema del que recurrentemente escribe la gente. Acá los estoy leyendo en el botón, hable con el programa. Increíble, la gente de verdad. Increíble, no. Estamos preocupados en el país por lo que pasa específicamente. Bueno, es que si uno quisiera empezar a hablar de la cantidad de departamentos que hoy sufren de violencia en nuestro país, pues son muchos, pero de Arauca hablamos realmente todos los días. Sí. Le doy tres ejemplos de hoy, actualizado. Hoy a esta hora, cuatro y cuarenta, cuatro y cuarenta y cinco de la tarde, tres departamentos a lo largo del día reportado conflicto y situación de orden público. Estamos hablando de Chocó, enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo, en Cauca, ELN y disidencias FARC, y ahora estamos hablando de Arauca, en donde hombres armados, que no se sabe qué grupo, hacen un retene ilegal y se llevan dos camionetas. Entonces, no es un tema netamente de Arauca, sino de varios departamentos. Sí, y alguien nos decía ahorita, y me parece un buen punto de vista también para entender el conflicto, y es cómo hacen hoy en día los profesores en las aulas, por ejemplo, en departamentos tan golpeados por la violencia como del que estamos hablando, Arauca, para dar clases. Esa sería una historia que deberíamos buscar, ¿no? Porque muchos decían, y seguramente, bueno, acá la gente sigue escribiendo, y seguramente no demora en escribir a alguien desde allá, y ojalá nos escribieran cómo están haciendo con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes hoy en día para un tema tan vital para cualquiera hoy, que es la educación. Y no, pues probablemente no está pasando, José, porque no sé si haya condiciones también para que los niños vayan a la escuela. Como dice el dicho, me voy a poner la 10 Rosario, y seguramente esta semana vamos a tener esa historia aquí en Contrarreloco. Muy bien, pues son las noticias del orden público, todos los días aquí en Contrarreloco. José David, gracias.